Música Buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a su programa Levantando Déboras con su anfitriona la doctora Marisol Peltzer y la hermana Alicia Flores. La hermana Alicia no está esta noche porque está enferma, pero estoy yo, gloria a Dios. Y el Señor es tan bueno hermanos, estamos en una época que se celebra un festival judío que se llama el Festival de Purín y mientras yo estaba pensando hoy que les iba a enseñar, el Señor me dijo, enséñales sobre la historia de Esther, de la reina Esther. Y como yo uso a una persona, una mujer para proteger y no dejar la eliminación de una nación, del pueblo de Israel. Amén. Entonces esta noche yo le quiero decir a ustedes que nos están mirando, que el Señor te puede usar para sus propósitos si tú te rindes a Él. Amén. Entonces saben que yo soy una judía mesiánica, ¿verdad? Una mujer que soy judía, de ancestra judía, pero que confieso a Jesucristo como mi salvador personal. Y entonces esta noche tengo el gozo de compartir con ustedes sobre la fiesta de Purín, el festival de Purín, que también se llama el Festival de Lots, cuando tú tiras suerte, ¿verdad? Porque se llama suerte porque el enemigo de Israel, Amán, tiró la suerte y salió el número 13 como el día perfecto para eliminar al pueblo de Israel, ¿verdad? Como Dios libra al pueblo de Israel en Persia a manos de una heroína, una mujer judía que se llamaba la reina Esther, pero Esther no era siempre reina, ¿verdad? Como yo le dije, Lots significa tirar suerte. Y eso tenía un mensaje porque Amán, que es el villán de la historia, él tira los dados y la suerte para ver cuál era el día perfecto para eliminar a los judíos y sale el número 13. Y por eso es el nombre, el festival, y eso usted lo puede ver en Esther 9.24. Déjeme leérselo. En Esther 9.24, ¿verdad? Y dice, porque Amán, hijo de Amedata, Agagueo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Hermanos, ¿y cuánto ustedes se pueden identificar que tenemos enemigos que nos quieren destruir? La palabra nos enseña que el diablo es como un león rugiente que anda buscando a quien destruir. Y por eso la historia de Purín es tan significante, porque podemos ver la mano divina de protección de Dios y como él usa a sus hijos cuando se alinean y son obedientes a su propósito, ¿verdad? Vamos a leer un poco del libro de Esther, pero antes de eso le quiero dar un poco de información. La palabra, el nombre Esther significa, en su raíz hebrea, significa la palabra Hester, que significa escondido. Y Esther estaba escondida, ¿verdad? En Isaías 49.2 podemos ver lo que dice la palabra, le voy a decir. Estoy trabajando hoy con dos Biblias, una en español y una en inglés. Amén. Isaías 49.2 nos dice la palabra. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saetra bruñida, me guardó en su alijaba. Así fue lo que hizo el Señor, la tenía guardada. Y el Señor las tiene en ustedes, muchas de las mujeres que están mirando como intercesoras escondidas por su faí, por un hermano, por un continente, por un ministerio, armas efectivas de la palabra de Dios. Amén. Del Dios, usando la palabra de Dios y de Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces es tan lindo. La palabra, la escritura no dice definitivamente si Esther era una niña que era huérfana, pero lo que sí sabemos es que ella fue separada de sus padres en el exilio cuando era una niña joven y fue criada por su tío Mordecai, ¿verdad? Entonces ahora tenemos a Jamán, el villano que quiere destruir a la nación de Israel. Que es un tipo de anticristo. Tenemos a Esther, la reina, ¿verdad? Que llega a ser reina, el Señor la pone como reina. Y aquí tenemos al tío que se llama Mordecai, ¿verdad? Esta joven, cuando era joven, entra como en un concurso de belleza para ser la reina, esta niña que era prácticamente huérfana, para ser la esposa del rey, ¿verdad? Y se va al palacio. Pero fíjense, la identidad de Esther, de que era judía, no es revelada, está escondida por muchas buenas razones. Porque no era el tiempo de revelar. Hay cosas, hay veces el Señor no deja que usted, todo el mundo sepa que usted está haciendo algo porque no es el tiempo. Porque usted tiene que estar escondido como un arma secreta, ¿verdad? No solamente su raza fue escondida, que era judía, sino también sus deseos personales, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? A lo mejor ella nada más quería vivir en su casa con su tío, como una muchacha normal. Ella tuvo que poner sus deseos personales a un lado y hacer lo que Jehová la estaba llamando. ¿Y cuántas mujeres tenemos que hacer eso? Yo personalmente lo he tenido que hacer en mi vida y ha sido de bendición. Yo soy doctora en educación y cuando nos mudamos a Los Ángeles, el Señor me dijo que Él no quería que yo trabajara más. Y fue una cosa muy difícil, que yo tuve que someter a Él, que Él quería que yo pasara tiempo con Él y que yo le sirviera. Y hermanos, eso fue muy difícil para mí porque yo era muy independiente. Yo ganaba mi propia platica y iba al trabajo. Fue un cambio total de vida, pero un cambio de vida para hacer la voluntad divina de Dios en mi vida. Y eso fue de bendición para mí, para mi familia y para mi ministerio. Amén. Tenemos que morir a nuestros deseos y caminar en la obediencia que Dios tiene para nosotros. Fíjense, una de las cosas que ella tuvo que hacer es someterse a una dieta y a tratamientos de belleza que le exigían en el palacio porque ella estaba compitiendo para ser la reina. Ella tenía un mentor que se le había sido asignada, un enuco que se llamaba Haggai. Ella no dependió de sus ideas y de sus pensamientos para prepararse y para conquistar el corazón del rey, sino en su mentor. Entonces, eso me dice a mí, me hace preguntar, Marisol, ¿tú tienes un espíritu que te pueden enseñar, que te puedes someter, encaminar en cosas nuevas, en cosas diferentes? Amén. Para poder cumplir los propósitos de Dios en tu vida? Amén. Esa es una pregunta que no tenemos que hacer. Amén. Y fíjense que al final de la historia, ella gana el concurso y no solamente gana el concurso, gana el corazón del rey. Él la amaba, la amó sobre todas las demás y él se volvió su precio porque la amaba. Y el Señor le da favor a ella, con el rey Xerxes personalmente, tanto que el Señor la usa para encubrir, destapar el plan de destruir a los judíos en Persia. Y para revelar la persona que era el instrumento del diablo para destruir a los judíos a Jamán. Y fíjense que el Señor, ella, cuando se entera por medio de Morocai de lo que está pasando, ella ayuna y ora. Y no solamente ella, sino sus sirvientas, solamente era un ayuno personal y corporal. Hay cosas que podemos ayunar solos, pero hay cosas que son tan importantes que el Señor llama a un grupo a ayunar y a orar juntos. Y después de ayunar, ella arriesga su vida, ¿verdad? Y va delante del rey para darle la información. Y por eso hasta el día de hoy es honrada por su coraje. Porque en aquel entonces la reina no podía o nadie podía ir al trono del rey si él no lo llamaba. Y si hacían esa falta, el castigo era, lo mataban. Al menos que el rey le extendiera su septo. Y él le extiende el septo porque él era, él la amada y ella tenía favor con él. Pero solamente Dios hace eso. Amén. Por lo que sabemos de la historia, ella terminó viviendo el resto de su vida en el palacio. Y terminó esa misión que ella empezó a escondida. Y sirvió al Señor, ¿verdad? Y no sus propios deseos. No sabemos cuáles eran sus deseos o sus sueños. Pero lo que sí sabemos es que ella se sometió y entregó su vida para salvar a su nación. ¿Está usted dispuesto a entregar su vida en obediencia para salvar a su nación, al ministerio que Dios lo ha llamado, a los propósitos que Dios lo ha llamado en su vida? ¿Verdad? Hoy hay tanto énfasis de que yo quiero seguir mi sueño, todas esas cosas. Eso no está mal. Pero usted tiene que someter todo y darle su destino al Señor. Amén. A lo mejor ella no amaba al rey como él amaba a ella, pero de todas maneras ella se sometió. Ella cumplió y cumplió los propósitos de Dios en su vida. Ella entregó su vida como un sacrificio vivo hacia Jehová. Amén. Y como discípulos del Señor Jesucristo debemos de seguir su ejemplo. Amén. Amén. No nuestros deseos, Señor, sino tus deseos. Queremos ser obedientes a ti, Señor, a lo que tú quieres para nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, yo prefiero caminar en tu voluntad perfecta, que es mi deseo. Gracias, Señor, porque yo sigo a ti. Yo me caso con el esposo que tú quieras. Yo trabajo en el ministerio que tú quieras. Yo hago todo lo que tú quieras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ella perdió su vida, pero ¿qué recibió en cambio? El propósito de liberar una nación. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Señor, yo quiero hacer una nación. Señor, ilumínanos. Nuestro corazón con tu esperanza. Y nosotros esperamos, Señor, en esas asignaciones secretas que tú tienes para nosotros, para el reino. Señor, gracias porque tú nos preparas y nos guías para caminar en ese destino que tú tienes perfecto para nosotros, de obediencia, según los propósitos divinos del reino, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Fíjense. Les voy a leer la historia ahora un poco y después les voy a decir cómo los judíos celebran la fiesta de suerte o la fiesta de Purín, ¿verdad? Fíjense, vemos en capítulo 1 de Esther, ¿verdad? Que el rey Cersei estaba casado con la reina Vashti. Y qué pasa, un día el rey estaba muy alegre y estaba bebiendo. En el capítulo 1, en el capítulo 1, versículo 10 y la manda a llamar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Cuando le llevan el mensaje a Vashti, ella dice, ella rehúsa ir a donde está el rey y él se puso muy bravo, muy, muy bravo. Y entonces uno de los miembros de su corte le dice, él pregunta, ¿qué debo de hacer de acuerdo a la ley con la reina Vashti? Porque ha rehusado mi mandato, ¿verdad? Entonces uno de los hombres que estaba en la corte le dijo, rey, lo que ha hecho la reina es muy malo contra ti. Porque en su conducta, ella ha hecho que todas las mujeres rechacen a sus esposos. O sea, ella te rechazó a ti, entonces eso le va a dar razón a las mujeres en el reino de no obedecer y rechazar a sus esposos. Entonces, ¿qué pasa? El rey dice, bueno, entonces no la quiero ver más, ya no puede ser más esposa. Y prácticamente se divorcia de ella. Entonces, ¿qué pasa? El rey dice, alguien también en el capítulo 2.2 dicen, uno de sus personas que le servían le decían, rey, porque tú no haces un concurso y te buscas una reina nueva. Entonces, hacen un edicto en el versículo 8, donde el rey hace un edicto y proclama que tengan todas las jóvenes lindas para un tiempo de preparación, ¿verdad?, en el castillo del rey, en el palacio. Y aquí vemos que Esther es una de las jóvenes escogidas, ¿verdad? Pero fíjense que tan pronto ella llega al palacio, vemos que Dios le da favor con Haggai. Y él le asigna varias personas que la atiendan y la ayuden. Y le da el mejor lugar en el harén, ¿verdad? Pero fíjense en el versículo 10, ella no revela su nacionalidad ni que era judía. Pero pasa aproximada un tiempo de un año de preparación en el palacio para poder cumplir los propósitos de Dios. Y fíjense en el versículo 17, vemos que el rey se siente atraído por Esther más que ni cualquier otra y la escoge como reina, ¿verdad? Y le pone la corona sobre su cabeza. Más o menos como cinco años después, hay una conspiración de que quieren matar al rey, a su esposo. Y es descubierta porque su tío, Mordecai, lo oye. Y entonces cuando él sabe de esto, se lo dice a Esther y Esther se lo dice al rey. Y entonces esto previene que el rey sea matado, ¿verdad? Y esto es escrito en los libros del rey, ¿verdad? Para darle un premio a esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Hay un hombre que se llama Jamán. Y Jamán odiaba a los judíos. Y entonces él va al rey y le pide que dé una orden de matar a unas personas que no son agradables para él, cuyas costumbres son diferentes del reino, ¿verdad? Y que no obedecen las leyes del rey. Y entonces el rey le dice, está bien, haz el edicto y le pone la firma, ¿verdad? Y escogen un día, el día 13 de Adar, donde esto va a suceder, ¿verdad? Pero todo este tiempo Amán no sabe que la reina Esther es judía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando sale este edicto que todos los judíos van a ser iniquilados y le van a quitar sus propiedades, Mordecai se entera. Y entonces Mordecai va a Esther y le pide ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver el capítulo 4. Él se quita su ropa, es una cosa que los judíos hacen, ¿verdad? Y entonces Esther se entera de que él está muy triste. Y él le pide ayuda para que ayude y vaya al rey y le diga lo que está pasando. Y le pida misericordia y pavor para los judíos para que no sean eliminados, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ella le dice, yo nada más puedo ir donde está él, si él me llama y hace más de 30 días no me ha llamado, ¿verdad? Pero entonces ella le contesta eso, entonces él le contesta, tú no piensas que esto también te va a afectar a ti y no piensas que Dios te puso en ese lugar como reina con este propósito de que tú rescates a la nación. Entonces ella acepta y entonces ahí que llama a un ayuno y a oración y entonces cuando termina su ayuno, ahí es donde ya va al trono del rey, ¿verdad? Y lo invita a una comida. O sea, yo les dije que él le extiende su sceptor y ellas no la matan. Y lo invita a una comida y ahí ella le dice que me quieren quitar la vida porque yo soy una judía. Y él le dice, pero ¿quién hizo esto? Entonces Jamán fue a la cena y entonces Jamán, ella le dice Jamán y Jamán había unas guillotinas donde pensaba matar a Mordecai y en vez de matar a Mordecai, ahí matan a Jamán y así el rey hace otro edicto donde le da permiso a los judíos para defenderse y para proteger su propiedad y por esa razón entonces los judíos no son eliminados y el plan de extinguir a los judíos por Jamán, el anticristo, él es un forma de anticristo, es eliminado y la reina Esther salva a la nación usada por Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Entonces por eso los judíos celebran eso. Entonces fíjense, ¿qué pasa en una celebración de Purín, en una sinagoga, en una iglesia mesiánica, o sea, donde están, o en un hogar judío mesiánico para celebrar este festival? Es muy lindo. Fíjense, lo primero que hacen es que la historia de Esther en su completa, todos los nueve capítulos, es reído de un libro que se llama La Meguila en hebreo. Entonces a medida que una persona lo lee, cuando las personas oyen el nombre de Jamán, empiezan a gritar y a sonar cosas, ¿verdad?, que hacen ruido. Y es un tiempo de celebración y es como un carnaval prácticamente porque los judíos, los miembros de la sinagoga, se disfrazan de Jamán, de Esther, de las personas que están en el libro y esconden su identidad, así como la reina Esther escondió su identidad. Y es bien divertido, ¿verdad? Y después de eso hay una comida especial que se prepara y preparan un dulce que se llama los oídos de Jamán, que es horneado, ¿verdad? Muchas veces los niños ponen la historia de Esther en un teatro, en una obra teatral, ¿verdad? Y a veces se usan personas del tiempo moderno con la misma historia, ¿verdad? Y así es que se observa, ¿verdad? Entonces es una celebración de la liberación milagrosa de los judíos hace 2.400 años. Y es una historia muy memorable. El rey de Persia, ¿verdad?, esconde esta joven bella, ¿verdad? Y ella pone su vida en peligro por su nación, ¿verdad?, para que salve a su familia. Pero una cosa muy interesante de la fiesta de Purín, la fiesta de Purín se celebra el 13, pero el día 12 la congregación siempre hace un ayuno, ¿verdad? Un ayuno, ¿verdad? Y es bien lindo porque buscan de Dios y que los libre de las áreas de su vida que necesitan liberación, ¿ok? Y es un tiempo de gozo. Y esto fue un mandato de Dios para los judíos que observaran esto en Esther 9.22. Pero nosotros no estábamos a la ley. O sea, si lo celebramos es no porque vamos a ser salvos por eso, sino para celebrar la tradición, ¿verdad? Y tiene varios temas, la historia de Esther tiene varios temas. Siempre va a haber la pelea del mal contra el bien, ¿verdad? Siempre van a haber personas que odian a los judíos, a los cristianos y esta historia nos hace sentir seguros de que Dios siempre nos va a dar el triunfo sobre el mal porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vemos que Esther era una mujer con coraje, con la habilidad y el deseo de luchar por lo que era correcto para no estar en silencio en la presencia del diablo y del enemigo, de que hay que confrontar el diablo y eliminar esas cosas combinando la iniciativa humana dirigida por el Espíritu Santo y la confianza en Dios. Y la iglesia está en ese tiempo, hermanos, nuestros hermanos en Egipto están siendo atados, atacados. Y en el Medio Oriente tenemos que orar por ellos y luchar por ellos, poner vanguardia y decir no más en el nombre de Jesús. También esto nos recuerda que somos vulnerables, ¿verdad? Fíjense, un solo día más y podían haber sido extinguidos. Siempre hay opresores, personas que no quieren destruir. Pero como pueblo de Dios tenemos un pacto. Israel tiene un pacto que es dura para siempre, que nunca, si nunca serán eliminados, que Dios nunca los abandona. Esto nos sirve a nosotros para aprender que Dios nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros, en las buenas y en las malas. Levantemos nuestros ojos a Él, porque de Él viene nuestra ayuda. Cuando todo aparece imposible, Jehová de los ejércitos interviene y nos da la victoria, hermanos. Amén. Dios también nos muestra por medio de esta historia que Él actúa misteriosamente en el mundo, ¿verdad? Ahora, fíjense cómo aquí aparece que esta muchacha tuvo la iniciativa y por eso se salvaron. Pero esa iniciativa fue dirigida por la guianza divina del Espíritu Santo y por la obediencia a Dios. Amén. Entonces, hermano, usted puede ser obediente en algo pequeño y puede impedir algo grande. Si Dios lo llama a usted, hermana, a orar por una nación, ore por esa nación. Usted no sabe si sus oraciones hagan que venga avivamiento a esa nación. Amén. Aunque está escondida, así como usted estaba escondida, Dios puede cumplir sus propósitos, sus propósitos. Y esto me hace a mí preguntar, ¿estoy yo dispuesta a ser un instrumento en las manos de Dios, aunque no sea glorioso, aunque sea una cosa que nadie sepa, pero que Dios sabe? Los siervos de Dios más grandes son los que están en la rodilla, los que oran por este programa, los que oran por Miri, por la hermana Alicia y por el pastor Dexter y por el hermano Jorge. No nosotros, usted nos vea a nosotros, pero los premios más grandes se los van a llevar las viejitas que oren, hermano, los que hacen las cosas en silencio, escondidos para Jehová, pero con obediencia, con obediencia. Amén. Y también esto nos afirma que hay milagros, ¿verdad? Fíjense que creciendo como una niña judía en la sinagoga me enseñaron que habían dos clases de milagros, ¿verdad? Milagros que eran supernaturales. La sanidad de una persona, ¿verdad? Como nos dice la palabra que prediquemos el evangelio y será confirmado con milagros y prodigios, ¿verdad? Y también hay otros milagros que transceden las leyes de la naturaleza, como cuando se abrió el Mar Rojo. Pero también hay otros milagros que son milagros de todos los días, escondidos, como el milagro de la fiesta de Purín, del poder redentivo, las acciones redentivas que hace Dios en los eventos humanos. Amén. Que a veces pasan desapercibidos. Por ejemplo, como Dios usó la vida del gran pastor Martin Luther King para abolir la inigualdad que había con nuestros hermanos afroamericanos aquí en los Estados Unidos. Tenemos que entender que hay cosas que son milagros, pero que son sutiles, pero eso no significa que no son grandiosos. Amén. Amén, amén, amén. Fíjense, en la historia del pueblo de Israel, ¿cuántos milagros vemos en la tecnología, la medicina, los patentes, la agricultura? Como Israel gana la guerra en seis días, ¿verdad? Que son tremendos, son tremendos. Pero también hay milagros en nuestras vidas personales. Y uno de esos milagros es poder ver y reconocer los milagros que Dios hace, que Dios hace diariamente por nosotros. Amén. Y entonces la fiesta de Purí nos reafirma a los cristianos que todos los días la presencia de Dios está con nosotros y que todo está bajo su control. Que la mano de Dios está envuelta en la historia humana y me hace dar una esperanza que renueva en mí que Dios es un Dios que hizo milagros antes y que los continúa haciendo. Y que nosotros creemos en un Dios de milagros que no está muerto, que interviene por nosotros y nos ayuda en nuestro tiempo de necesidad. Amén. Fíjense, es tan lindo, como yo le dije, la fiesta de Purín en una sinagoga, en un lugar mesiánico judío es muy alegre. Hay tres bendiciones que se dicen en hebreo, ¿verdad? En Purín, y yo se las quiero leer. Una de estas dice, ¿verdad? La voy a traducir del inglés y después se la voy a decir en hebreo. Dice, Bendito eres, Señor, tú, Señor nuestro Dios, dueño del universo, quien nos santifica con tus mandamientos y que nos mandaste a leer el libro de Esther. Amén. Dice, Esa es una de las oraciones que leen en una sinagoga judía para cumplir el mandamiento que dice que tienen que leer el libro de Esther. Porque acuérdense que los judíos, que no son nacidos de nuevo, que no son mesiánicos, todavía se llevan por la ley. Y esa es una de los mandatos, y ellas hacen eso para cumplir con ese mandato. La segunda, que es otra vez otra oración, es, Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, dueño del universo, quien haces milagros para nuestros padres en aquellos días hasta hoy en día. Fíjense, los judíos creen en el Espíritu Santo, en el Rukadish, y creen en milagros. Si usted le está testificando a un judío, ore con él y pídale que Dios le muestre que Jesús es el Mesías por medio de un milagro. Y ellos aceptan esa oración. Y fíjense, en hebreo es, Barucatá, doná, elujeinu, melekaolam, shet, hasá, nesín, la aboneinu, bahayamín, hahem, bahseman, haset. Amén. Qué lindo. Y entonces, declarando que Dios es un Dios de milagros. ¿Usted cree que Dios es un Dios de milagros? Declárenlo. No solamente en el Viejo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Hoy en día, un Dios que yo sirvo es un Dios de milagros. El Dios que usted sirve es un Dios de milagros. Amén, 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 amén. Gracias, Señor. Después, la tercera oración que leen es, Bendito Dios, Dios, Jehová, nuestro Señor, dueño del universo, quien nos ha mantenido vivos y nos ha sostenido y que nos ha pasado por todas estas etapas. Y eso es una verdad, hermano. Ay, Señor. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos sostiene y que nos ha traído hasta hoy en día. O sea, que tenemos que darle gracias a Él por todas las cosas que hace por nosotros. Entonces, después que leen estas tres oraciones para celebrar, leen el libro de Esther, ¿verdad? Y después de eso, hay una comida. Amén. Entonces, así que celebran las fiestas de Purim. Entonces, él dice, y otra tradición, es una fiesta muy alegre, muy divertida, cómica, todo el mundo se viste. Cuando nombran el nombre de jamán, la gente dice, ¡ah, no! Y hacen ruido, ¿verdad? Y la otra cosa que hacen es que mandan regalos a otras personas. Casi siempre son porciones de comida que han sido cocinadas o dulces, ¿verdad? Amén. Y las traen a la sinagoga, ¿verdad? Y se reparten entre una persona. También dan ofrendas a los pobres, ¿verdad? Y los judíos tienen la costumbre de hacer una mitzvah, que es una mitzvah es cuando tú haces algo para bendecir a otra persona. Y es una manera de expresar la gratitud a Dios por habernos dado el regalo de liberarnos de que nos fuéramos eliminados los judíos. Entonces, cuando tú haces una mitzvah, tú haces una buena obra, la haces en agradecimiento a Dios, ¿verdad? Y entonces viene la comida que se llama Sudá Purim. Y esta casi siempre se come el 14, ¿verdad? Entonces es una fiesta muy linda, muy linda, muy linda, muy linda. Y fíjense que el Señor es tan bueno porque a mí me gusta la fiesta de Purim porque me hace recordar, hermanos, que no importa la tribulación, no importa el ataque del enemigo contra tu salud, contra tu familia, contra tus hijos, siempre la redención, la liberación, la ayuda y la victoria viene de Jehová. Y eso es tan lindo. El Señor nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Porque somos un pueblo que servimos a un Dios vivo, a un Dios que nos ama, no un Dios que está separado allá, que no le importan las cosas de nosotros, le importa todo, todo. ¿Tienes un problema hoy? Llévaselo a Jehová de los ejércitos. Ponlo en el altar. Entra a su corte y dile tu caso y pídele justicia, pídele que obre por ti. No dejes de orar hasta que no venga la respuesta, hasta que no venga la respuesta en el nombre de Jesús. Mire, yo quiero que usted me escriba a mi página de internet del ministerio, que es www.shalomshalom.org. Denos sus testimonios, preguntas. Nosotros les amamos grandemente, hermanos, y ha sido de gran bendición de enseñarles sobre la fiesta de Purín como judía. Pero acuérdense, le estoy enseñando eso no para que lo practique, sino para que sepa. Porque no estamos obligados a hacer esto. Esas son cosas que hacemos en recuerdo. Jesucristo mismo celebró las fiestas de Purín en memoria. Lo que usted tiene que hacer es estas fiestas aplicarles lo que Jesús hace. Y fíjense, el Purín más perfecto fue hacer cuando Jesús venga en el caballo blanco con su espada y termine de eliminar al enemigo al final de la tribulación y empiece a reinar en la tierra. Ese es el Purín más lindo que va a existir. Amén. Bueno, mis hermanos, les amamos, les bendecimos. Y hasta la semana que viene, este ha sido su programa, Levantando de horas con su hermana y su servidora, la doctora Marisol Tercer. Les amamos. Les amamos, declaro bendición sobre usted y declaro la victoria sobre su vida, sobre su iglesia, sobre su familia, sus hijos, su matrimonio, su finanza, en todas las áreas de su vida, en el nombre de Jesús. Hasta la semana que viene, Dios le bendiga. Shalom, shalom. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén.